Ya loco cuero, ya loco cuero, niña loco cuero Pa' pa' con cuero, salta' con cuero, y ya ya' con cuero Más de fuerte, venga, no Más de fuerte, venga, no Venga, venga, no, no Venga, 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 no Quero, venga C'est bon Venga 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!